Bueno, muy bien, nos vamos a ocupar ahora de las tantas repercusiones que está teniendo la suba del dólar y el descalabro económico con las medidas que ha tomado inmediatamente después del resultado de las PASO, el Banco Central, el Ministro de Economía. Uno de los tantos afectados, afectadas en esto son los hipotecados por los créditos UBA que tantas veces hemos abordado la temática aquí en Punta de la M. Sigue la preocupación y debe crecer seguramente la preocupación con estas medidas del Banco Central que ha devaluado más del 20%, que llevó el dólar oficial a 365 pesos, la tasa 118, la tasa de los plazos fijos, el tipo de cambio oficial minorista gana 62 pesos y sube y opera en topes cercanos a los 700 pesos. Con ese panorama, los hipotecados UBA, ¿qué dicen? Julia Irasoki, referenta de créditos de los hipotecados UBA Córdoba, como siempre charlamos, ya está conectada y le agradecemos el contacto. Buen día, Julia. Hola, ¿cómo estás? Un gusto verte. Bueno, ahí yo ahora te veo bien. Bien, ¿cómo está el panorama? Me imagino. Bueno, ¿qué decirte de lo que no hayas dicho ya? La verdad que todos los días tengo llamadas telefónicas de los hipotecados entendiendo que esto es un día a día y cada día ellos ven más alejada la posibilidad de tener una solución respecto a estos créditos que, vuelvo a repetir para la gente que no sabe o que nunca sacó un crédito UBA, esto va, la actualización del capital que se sacó en su momento va atado a la inflación. Entonces, si tenemos inflación de 8 o 9% mensual a lo largo del año, que creo que este año vamos a superar ampliamente los tres dígitos, vamos a estar con esta gente demasiado complicada viendo bastantes ejecuciones hipotecarias dando vuelta en los tribunales de la ciudad o de la provincia de Córdoba y fundamentalmente una necesidad de sacarse encima este crédito a como dé lugar. Estamos viendo, bueno, se estaba contemplando con las medidas económicas tomadas recientemente que la inflación iba, con esta devaluación del 22% que se determinó ayer, la inflación de este mes va a ser, va a impactar y va a llegar a ser seguramente de dos dígitos. Y en ese panorama, las mil y un propuestas que ustedes han tratado de llevar adelante ¿no tuvieron repercusión en ninguno de los discursos de los candidatos, candidatas? ¿Hubo alguien que se hizo cargo de darles alguna solución, de plantearlo? ¿Escucharon alguna propuesta que aludiera a los hipotecados UBA, Julia? Absolutamente nada, ninguno de los candidatos, nada. Muy preocupados por, bueno, esto no vamos a discutir sobre algo que lo vemos todos los ciudadanos, muy preocupados por su propio ombligo y sin dar ningún tipo de solución a la gente de pie, en particular a las personas que yo represento, que son los hipotecados UBA de Córdoba, en el colectivo a nivel nacional, donde particularmente de Córdoba hemos viajado infinidad de veces a Buenos Aires para tener reuniones con cada uno de los congresistas, ya sean diputados o senadores de la nación, participando en cada una de las comisiones que se estuvieron realizando y se estuvieron ejecutando y promoviendo algunos proyectos de ley. Tenemos una media sanción de un proyecto que, bueno, más allá de que no me termina de convencer demasiado ese proyecto, ni siquiera ese proyecto ha tenido el tratamiento debido en senadores. Recordemos esa media sanción que significa, aunque no te termine de convencer, era un pequeño avance, ¿qué implicaba? Exacto, es un proyecto de ley que salió de la comisión que se forma específicamente tanto para los créditos UBA, para las hipotecas tomadas en el sistema UBA, y una partecita de esa comisión también estuvo trabajando la ley de reforma de los alquileres, o sea, todo lo que tuviera una implicancia respecto a la vivienda, a la vivienda digna, que tiene obviamente un raigambe dentro del derecho constitucional como una premisa básica para el ser humano. Ni una ni la otra han tenido un impacto suficiente en la empatía de nuestros congresistas para ponerse a trabajar y entender que la ciudadanía a nivel nacional, porque esto no es un problema local, no es un problema de Córdoba, no es un problema de Buenos Aires, sino que es un problema a nivel nacional, de que si no tenemos leyes que reafirmen un compromiso hacia la clase trabajadora, hacia la clase media, que o alquila o compra una casita para vivir, y bueno, estamos muy, pero muy lejos de llegar a una solución definitiva. No llegamos ni siquiera a una solución de parche, imagínate si vamos a llegar a una solución definitiva. Y la solución, está costando muchísimo encontrar la luz al final del túnel, pero digo, es individual, es mediante amparos, es colectiva, con este colectivo que representas vos, que vienen visibilizando la situación desde hace tanto tiempo. ¿Cómo se imaginan que esto puede llegar a no solucionarse ya? Porque está complicado, ¿no? Esto inmediatamente, a ver, la cuota del mes que viene, por ejemplo, ¿cuánto puede llegar a llegarle a un hipotecado UBA? Mira, la mayoría de los hipotecados que están judicializados, que están en el estudio, todos, su relación con tu ingreso está por encima del 50%. Para que vos te hagas una idea, la cuota del crédito le lleva al 50%, más allá del 50% de sus ingresos. Eso significa que a medida que van pasando los meses, te va comiendo el sueldo aún más. Por consiguiente, va a llegar algún momento que voy a tener algún hipotecado donde su sueldo, la cuota se lo comió el 100%. O sea, un verdadero desastre económico y financiero para las familias que sacaron ese tipo de créditos. Y se puede dejar de pagar, o sea, un mes como este, con una gravedad tan importante como la que se empieza a atravesar en materia económica. ¿Hay alguien que haya dejado de pagar la cuota uno o dos meses? ¿O hay alguna penalidad inmediata? Sí, por supuesto. Tenemos hipotecados que no han podido pagar ni esta cuota, ni la anterior, ni la anterior, ni la anterior. Y por supuesto que la primera consecuencia grave, gravísima, es que se te cae el crédito. Ingresás en lo que se llama una mora, una mora automática, y el banco está en condiciones de solicitarte la totalidad del crédito, de lo que falta pagar, más los intereses, recargos, costas, un refinanciamiento con intereses punitorios, honorarios de abogados, ni qué hablar si ya el banco decide ejecutar judicialmente la deuda, y bueno, se te ejecuta la deuda de forma total, no solamente de las cuotas que deba, sino de todo el crédito, y ya eso es la debacle total para la familia que está inmersa en esta problemática. La mayoría de los hipotecados, UBA, hoy, Julia, debe desde el 50% o más, debido a la modalidad, a este modus operandi que se ha ido aplicando y con el que no están de acuerdo, o hay alguien que haya avanzado y que tenga, por ejemplo, un 70% del crédito y que le falte el tramo final y quiere salir, la mayoría está más endeudado, ¿no? Sí, a ver, la mayoría de los hipotecados, primero que está todos los meses peleando para pagar la cuota, y alguno que otro que hemos tenido en el estudio que por ahí, bueno, recibió una herencia, recibió una casita, perdió el trabajo pero lo indemnizaron, y bueno, requirió o tuvo acceso a un dinero un poco mayor, canceló el crédito, pero son los menos, son mínimos, son circunstancias mínimas, la gran mayoría de esos casos en particular han puesto en venta la casa, han vendido la casa, y bueno, se han vuelto a alquilar. ¿De cuántos casos estamos hablando en Córdoba, afectados? De créditos UBA estaban alrededor de los 10.000, pero estamos hablando solamente de los hipotecados, después tenés créditos UBA de todo, para todos los gustos, personales, prendarios, pero hipotecados son alrededor de 10.000. ¿Cuál es el panorama que se avisó ahora? Digo, ¿hay un grupo en el que conversan este tipo de cuestiones? ¿Algún tipo de expectativa, más allá de lo que pase el 22 de octubre? Sinceramente, por lo menos lo que yo veo y trazo una línea de tiempo respecto a lo que le pasa a los hipotecados, es particularmente una preocupación extrema, una ansiedad extrema de perder la casa, el único bien importante que tiene una familia, y que particularmente en esta situación o en este momento tan particular que tiene nuestro país, se encuentran con que, bueno, los políticos están en otra, no están en la cuestión de resolver los problemas urgentes de la gente, sino están en sus propios problemas, a ver quién gana, quién pierde, quién se queda con la mayor cantidad de torta posible para repartir. Y sinceramente es bastante complejo para, bueno, particularmente para los profesionales que nos dedicamos a esto, hacer una especie de contención a personas que están tan desesperadas por una solución, que la solución primaria, principal, absoluta, tiene que venir del Congreso. Y luego, bueno, tenés algunos que otros hipotecados que, bueno, se han animado a iniciar acciones judiciales, que les ha ido bien en algunos casos, en otros más o menos, particularmente nosotros tenemos iniciado una acción colectiva, que es la única acción colectiva del país que está radicada en el Juzgado Federal Número 2, en contra del Banco de Nación. ¿Y en qué estado está esa acción? Está, ya se le corrió traslado al banco, contestó, le rechazaron algunas excepciones por inadmisibles el juzgado, se ha notificado al Banco Central, y próximamente estaremos con la apertura de la prueba para culminar, si Dios quiere, a fin de año con la prueba rendida de manera completa, la ofrecida y la que tenemos que rendir ahora. Y sobre la media sanción del proyecto del que hablabas recién, que no estabas del todo convencida, porque no solucionaba todos los males, pero era un avance, ¿qué probabilidad hay de que obtengan la otra media sanción que hace falta? ¿Tenés alguna novedad de que se haya reunido en Congreso o senadores para trabajar? No, y cuando se reúnen muchos no van, encima. Vos sabés que estoy haciendo un esfuerzo para ser políticamente correcta, políticamente correcta, sobre este tipo de situaciones, porque bueno, uno más allá de ser profesional, por ahí es muy difícil no engancharse con las situaciones, y es muy, muy, muy duro para las familias estar pasando lo que están pasando, muy duro. Eso ha tenido un desencadenamiento de todo tipo de enfermedades, divorcios, la cantidad de separaciones y divorcios por este problema son bastantes, pero bueno, eso deja de ser, es meta jurídico, o sea, no tiene que ver con la cuestión jurídica, pero que cuando llegan al estudio y uno trata de explicarle la cuestión de dónde se metieron, cómo se metieron y demás, te das una idea de que, bueno, en este, particularmente en este país para sacar un crédito y más o menos tenés que ser abogado, contador, economista, especialista en macroeconomía, bueno, si no tenés todas esas especialidades, es altamente probable que te vaya muy mal. Julia Irazoc, y abogada referente de damnificados UBA de Córdoba, como siempre, gracias por el contacto. No, por favor, te mando un abrazo grande. Igualmente. Bueno, en Córdoba hay más de 10.000 créditos hipotecados UBA, digo, de vivienda, ¿no? Y hay otros más que decía Julia recién, acciones individuales, acción colectiva, que tiene ahí algún tipo de avance, de expectativa, el enojo, los problemas personales por lo que atraviesan, las numerosas familias que hoy son rehenes de esta modalidad, que se han cansado y no se cansan, digo, se han cansado, pero siguen insistiendo en tratar de que alguien los escuche para obtener una salida. Bueno, no hay, no quieren dejar de pagar el crédito, quieren que encuentre una modalidad que no sea asfixiante, porque esto que decía Julia Irasokia recién es real, absorbe más de, a veces, en ocasiones, más del 50% del ingreso de una familia, un crédito. En algunos casos ha llegado casi a la totalidad del 100% y está complicado, el tema está muy, muy complicado.